Esta noche, la canso se escucha, o en la previa o en el coche Atención, todas las guachas se me ponen en posición En el medio de la pista, con un par de guachas que son de revista En mi lista, tengo en pista a la gata, que quiere que la despista Me dice que está lista, para el placapla Ese troto quiere que le de un placapla Fumándome un tronco desde Pakistán Mata-tan, dale ma-ta-tan-tan, dale ma-placa-placa Esta noche, deja tu ego, y si tu novio no vino, besito Hasta luego se te sube el ego, cuando esa cola yo me pego Arma los porritos como el lego, y se me pego Y siempre fina, siempre creepy, ese troto es delity Anda ricky, ando niquia, siempre chero Nunca quebro con los pepies, miti-miti, con tu troto me desquiti Y si pinta que te robe, nos fugamos de la city Esta noche es de travesura, y ese troto quiere aventura Fumamos un fil y vamos a la luna, mami tú estás bien dura Así que ponme ese troto a rebotar Que esta noche yo te voy a perrear, yo te voy a costear Que hasta con vos sal, tú vas a gritar, tú vas a probar Como con un beso te puedes mojar, y pa' mi casa yo te voy a llevar Rocha, cheta, turra, mueven esa burra En el baile no hay gato que sea burra La jarra con la espuma, par de perras que se suman Quieren zumba, dale zumba Rocha, cheta, turra, mueven esa burra Rocha, cheta, turra, mueven esa burra Rocha, cheta, turra, mueven esa burra En el baile no hay gato Ese troto va de lao a lao, siempre agitao Nunca aliviao, lo mueve lento Lento, pero violento Mami, mami, lento ¿Desde cuándo, desde cuándo se sale? Se sale de jueves a domingo En el baile soy el que distingo Ese troto siempre causan sismo, butaquea en ciroco Detona que a mi me vuelve loco Y con la amiga siempre subo una foto En el medio de la pista Con un par de guachas que son de revista En mi lista tengo en vista a la gata Que quiere que la desvista Me dice que está lista Para el placaplá Ese troto quiere que le de un placaplá Fumándome un tronco desde Pakistán Matatán, dale matatantán Dale ma placaplá En el medio de la pista Ey En el medio de la En el medio de la En el medio de la pista Con un par de guachas que son de revista En mi lista tengo en vista a Dielo Que está en la producción Y le mete esa zona a este, 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 este Scrum El que se pone la gorra para atrás Y en la cama te hace plan, plan, blala, plan, plan Mami, plan, 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 ey Desde el dono, desde el dono Pa' el trono No